También usted, Presidenta, ha expresado su preocupación, y me imagino que debe ser un motivo de preocupación para todos y cada uno de mis muy queridos colegas concejales de la ciudad. Ahora, lamento profundamente el suicidio del joven Sergio Urrego y, por supuesto, todas las circunstancias que han rodeado esta gran tragedia. Y, por supuesto, que también, como cristiano, a mucho honor, tengo la convicción de que la razón fundamental por la cual la gente termina acudiendo al suicidio para acabar, entre comillas, las penas de su vida, es por un tema de salud espiritual realmente grave en la sociedad. Queridas colegas, queridos colegas, qué tristeza que esto ocurra, que un joven de 16 años acuda al expediente trágico del suicidio y, por supuesto, ocasione de esta forma una enorme tragedia para su familia y revele una terrible condición personal que finalmente lo dejó sin esperanza. Yo tengo la convicción, queridos colegas, de que mucha razón tuvo San Agustín, si la memoria no me falla, cuando dijo que el hombre tiene en su corazón un enorme vacío que tiene el tamaño de Dios. Muy a mi pesar, hemos evidenciado que hemos sacado a Dios de la familia, hemos sacado a Dios de la escuela, hemos sacado a Dios de la administración pública, hemos sacado a Dios de la corte constitucional, hemos sacado a Dios de la vida nacional. Y si nos descuidamos, si hay Asamblea Nacional Constituyente patrocinada por las FARC, pues nos sacarán a Dios de la constitución y su invocación quedará borrada del mapa. Y cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, evidentemente esas vidas quedan terriblemente vacías y, por supuesto, quedan también sin esperanza. Yo termino esta breve reflexión con una convicción, queridos colegas, no perdamos, por favor, no perdamos, en el nombre del Señor, no perdamos nuestra vocación cristiana en esta ciudad y en este país. No permitamos que reine el ateísmo y la inmoralidad, porque cuando el ateísmo y la inmoralidad gobiernan, el vacío, la tragedia y la soledad se entronizan en la sociedad. Así es que yo termino esta breve reflexión, aprovechando la mención de este día mundial que nos recuerda la tragedia del suicidio, simplemente diciendo, con la valentía que me caracteriza, pero con la humildad a la que estoy obligado delante de ustedes, Necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón. El que tiene a Cristo en su corazón, lo tiene todo. El que no tiene a Cristo en su corazón, aunque lo tenga todo, no tiene nada. Queridos colegas, muchas gracias. Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia, está presente y reflexionando. Gracias, presidente. Gracias.